Ya se constituyó la empresa que va a ser una filial de la Comisión Federal de Electricidad, porque es la empresa que tiene todas las líneas, toda la red. Se llega por esa red de la Comisión Federal al 96% de los pueblos de México. Entonces, va a ser una empresa, ya se constituyó con ese propósito, de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, el recibo de la Comisión, donde cobran la luz, ahí va a venir el pago por el uso de la telefonía móvil y del Internet. Va a ser una empresa sin fines de lucro. Hablo del recibo, pero lo que se va a cobrar es solamente el gasto de operación. No va a haber utilidad, claro que sí, una gran utilidad social, pero no una renta económica.